Bienvenidos, queridos hermanos. Como vieron, me ausenté unos días, perdónenme. Estábamos trabajando bastante. Cecilia hizo un trabajo extraordinario en montar este estudio. Teníamos nosotros esta oficina vacía y Cecilia la preparó, la puso linda y además pues nos mandaron el equipo nuevo. Así que ya armamos luces y cámara. Armamos es mucha gente. Cecilia armó luces, cámara, trípode y todo el sistema para poder grabar acá todos los días. No solo el programa mío, sino que el programa que Cecilia hace. Recuerden ustedes que también tienen varias actividades. El grupo de mujeres de la iglesia, el grupo de pastoras de la iglesia y Cecilia nos hace varios videos, no sé cuántos, cada mes. Pero bueno, bienvenidos. Que la paz de Dios gobierne su corazón. Hoy por la mañana me tocó hacer el devocional llamado la oración ferviente y lo hice justo sobre el pasaje de Colosenses capítulo 3, versículo número 15. Deja que la paz de Dios gobierne en tu corazón. Me vino a la memoria mientras estaba haciendo el programa una anécdota y se las voy a contar. Yo fui discípulo y amé muchísimo al pastor John Austin. Al pastor John y a su señora, la hermana Dodie, gente pero beísima, especial. Ustedes seguramente conocen al pastor Joel Austin, que es hijo de ellos. Conocimos nosotros a Joel. Joel es menor que yo. Joel era un joven cuando nosotros, bueno, todos éramos jóvenes cuando comenzábamos en la iglesia Leico y el pastor Austin me bendijo mucho. Pero un día el pastor Austin predicó un mensaje, no se me ha olvidado nunca, sobre Colosenses 3.15. Dice, deja que la paz de Dios gobierne tu corazón. Y al pastor Austin, les quiero decir, de buen modo, no malo, no peyorativo, que le decían de apodo la máquina predicadora. Porque predicaba y predicaba. Tenía una habilidad para predicar. Y predicó ese mensaje sobre Colosenses 3.15. Y explicó lo que le voy a decir. Debe hacer 37, 38 años de eso. Y a mí me modificó mi vida. Me cambió la vida. Me transformó. Me emocionó tanto. Él explicó lo que voy a decirles. El pasaje dice, deja que la paz de Dios gobierne tu corazón. Entonces, él comenzó a tomar el significado etimológico de la palabra, que la palabra gobierne tu corazón, perdón, que la paz gobierne tu corazón. Y fue profundizando y nos mostró que esta palabra quería decir el equivalente a lo que en inglés le llaman un umpire. Nosotros en español le decimos un árbitro. Un árbitro en un evento deportivo. Puede ser de básquetbol, de béisbol, de fútbol. El árbitro. El árbitro es el que mira las jugadas y dice esto está bien, esto está mal. Bueno, entonces nos explicó el pastor Austin, en esa oportunidad hace ya casi cuatro décadas, que la paz de Dios es una especie de árbitro en nuestra vida. Si comenzamos o aprendemos más bien a reconocerla. Entonces, si tenemos un árbitro adentro de nosotros que nos dice, estás en la voluntad de Dios o nos dice, no estás en la voluntad de Dios. ¿Y cómo se descubre si estoy o no estoy en la voluntad de Dios? Bueno, deja que la paz de Dios gobierne tu corazón. Todos sabemos qué significa tener paz. Cuando tenemos paz, estamos tranquilos, estamos quietos, estamos gozándonos en la presencia del Señor. Cuando nos falta la paz, o tenemos eso que llamamos falta de paz, tenemos inquietud, tenemos zozobra, tenemos intranquilidad. Bueno, les voy a contar una cosa personal de Cecilia y mía. Cuando nosotros aprendimos este concepto de que la paz de Dios es el árbitro, que es el Espíritu Santo, que nos dice, sí, estás en la voluntad de Dios. O no, estás fuera de la voluntad de Dios. Tener paz o tener falta de paz. Bueno, nosotros hicimos en aquel entonces, basados en ese pasaje y basados en el pasaje del acuerdo. ¿Se acuerdan ustedes? Si dos de vosotros se ponéis de acuerdo sobre cualquiera cosa. Entonces, aprendimos una técnica y la hemos hecho toda la vida de nuestro matrimonio. Decimos, bueno, no sé cuál es la decisión correcta, A o B, porque a veces hay decisiones que no son entre bueno y malo. Ambas son buenas, pero una tiene que ser mejor. Entonces, yo qué sé, cualquier cosa. ¿Hacemos esto o no lo hacemos? ¿Ponemos ese programa o no lo ponemos? ¿Compramos este equipo o compramos el otro? Hay miles de decisiones al día. Entonces, Cecilia y yo aprendimos esta técnica. Dijimos, bueno, vamos a dormir con esta decisión. Y en la noche, al despertar en la mañana, vemos si tenemos paz o si perdimos la paz. Es un ejemplo precioso y es una cosa que nos ha bendecido toda la vida, porque al día siguiente, entonces, lo volvemos a charlar, volvemos a hablarlo. ¿Cómo te sentiste? Pues la verdad es que no tengo paz, no tengo tranquilidad, tengo una zozobra y una inquietud. Entonces, no lo hagamos. Quiere decir que no es la voluntad de Dios, porque la paz de Dios debe gobernar nuestro corazón. Bueno, el pastor Austin nos bendijo con ese mensaje. Yo le añadí, y le voy a contar lo que le añadí. Lo mío es muy simple, es una anécdota clarísima, una ilustración bíblica. El pueblo de Israel caminaba en el desierto, se recuerda usted, bajo el liderazgo de Moisés. Y cuando el pueblo de Israel caminaba, dice la palabra que de día había una nube de la gloria de Dios, que por cierto los protegía del sol abrazador del desierto. Pero de noche la nube se convertía en un pilar de fuego, una columna de fuego, que por cierto les brindaba iluminación para protegerse de los animales salvajes y también les daba calor en lo frío en que se puede poner el desierto. Eso es interesantísimo. Es la presencia de Dios, la gloria de Dios, el acompañamiento de Dios, la respuesta a la oración de Moisés que dijo, Señor, si vas conmigo voy, pero si no vas, prefiero no ir. Y Dios acompañaba al pueblo de Israel. Pero lo que yo le quiero contar es otra cosa emocionantísima. Dice que Dios le dijo, dice la palabra que Dios le dijo al pueblo de Israel. Cuando veas que la nube se levanta, todos empiecen a empacar. Recuerden que era un pueblo nómada, vivían en tiendas, eran ambulantes. Entonces dice, cuando veas que la nube se levanta, empiecen a empacar porque es tiempo de marcharse. Entonces cuando ellos veían que la nube se levantaba, empezaban a arreglar todas sus cosas, ponerlas. Me imagino que tendrían carretas o algún tipo de vehículo, ¿no? O donde ponían sus cosas, lo que habían sacado de Egipto, ¿se acuerdan? Y entonces cuando la nube se levantaba, empezaba a moverse. Les daba un tiempo, pero luego comenzaba a moverse. Y ellos iban en pos de la nube, en pos de la presencia, en pos de la paz de Dios, de la gloria de Dios. Mejor todavía, ¿verdad? De la presencia manifiesta de la gloria de Dios. Y ellos iban. Ahora hay un ejemplo maravilloso ahí. ¿Qué pasa si una persona o el pueblo entero cruzaba a la derecha y la nube cruzaba a la izquierda? Bueno, este es un ejemplo, es una analogía, es una ilustración maravillosa. Eso es exactamente lo que nos pasa en la vida. A veces vamos en la voluntad de Dios y vamos caminando en la voluntad. Pero sea por intención, sea sin intención, sea por equivocación, lo que sea, nosotros tomamos un camino y la voluntad de Dios iba en otra dirección. Entonces el pueblo de Israel se asustaba, la nube se fue para allá y todos daban vuelta, arrepentidos, enmendaban su camino y se iban en pos de la nube de la gloria de Dios. Me parece un ejemplo maravilloso. Se iban en pos de la paz. Entonces concluyo ambas ilustraciones diciéndoles lo siguiente. Nosotros debemos dejar, como dice el pasaje, que la paz de Dios gobierne nuestro corazón. Pero si en un momento la paz nos abandona, si empezamos a sentir esa zozobra, esa inquietud, esa falta de paz, entonces ¿qué hacemos? Debemos regresar al último momento donde sí gozábamos de esa paz, para recuperar la presencia, para recuperar la paz de Dios. Sí, Señor, perdón, me equivoqué, Padre, no era por ahí, pero aquí estoy de vuelta para seguir tu voluntad, porque lo que mi corazón desea, mi Señor, es hacer solamente tu voluntad. Cristo, mi Señor, cumplió siempre tu voluntad y yo, que soy un discípulo, alguien que está aprendiendo, imitando, siguiendo a Cristo, pues hago lo que Cristo hizo. Mi Señor, quiero seguir tu voluntad. Bueno, espero que le sirva esto nuevo con muchísimo cariño y aprovecho para saludarle. Que la paz de Dios venga sobre usted y llene su vida, su corazón, su familia, su negocio, toda su vida. Hoy tengo un par de libros, mire, tengo unos tesoros. Ahora estuve registrando aquí mis cajas que me vinieron en el tiempo en el que no estuve, que es este año 2020, y me encontré un tomo de El Jumash. Este es un libro hebreo, tiene la Torah, tiene comentarios rabínicos, tiene también la... a ver, ¿qué le digo? Bueno, no lo quiero leer, pero tiene una serie de comentarios y, por supuesto, como buen libro hebreo, ¿verdad?, se lee al revés. Se lee de atrás para adelante y se lee de un lado para el otro, no como nosotros, de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Y como que si fuera poco, me vine a encontrar una traducción nueva de la Septuaginta. Esta Biblia, que nosotros llamamos la Septuaginta, es la Biblia traducida al griego, es la versión del Antiguo Testamento, sólo es el Antiguo Testamento traducido al griego. Este es el texto, literalmente, que tuvo en sus manos nuestro Señor Jesucristo, los discípulos e incluso Pablo. Y ahora hay una nueva versión en inglés, y además tiene comentarios. Es una riqueza absoluta, una riqueza maravillosa. Pero bueno, quiero contarle los planes. Le quiero contar en qué ando. Y le quiero contar, en cierto modo, por qué me ausenté estos cuatro días. Estábamos armando estas cosas. Tenía yo que grabar el día de ayer cinco programas. Pero también le cuento que, ay, uno se cansa y que hay que descansar un poquito, ¿no?, para ser 100% sincero. Pero ahora le quiero comentar en qué estamos. Ayer fui a esta ciudad preciosa. Es una ciudad que queda al norte de Fort Myers. Me parece que es jurisdicción de Cape Coral. También está al ladito de otra que se llama Punta Gorda. Aquí le dicen Punta Gorda. Me divierte porque le dicen Punta Gorda y otra que se llama Boca Grande. Pero sí, así se llaman, Punta Gorda y Boca Grande. Son vestigios del colonialismo español en la Florida. Por eso se llama la Florida. Y se recordará usted de Ponce de León seguramente y de las excursiones de los españoles a la Florida, que fueron dueños de Florida, hasta la guerra que tuvieron con Estados Unidos. Seguramente que se recuerda usted a principios del siglo XIX. Bueno, finales del XVIII, principios del XIX. Entonces, fui a grabar, hice cinco programas. ¡Ay, señor! Estoy muy motivado, muy emocionado. Lo hice sobre el concepto del espíritu de adopción, sobre el concepto de hijos. Muchas veces ponemos mucho énfasis en la paternidad de Dios, lo cual me parece excelente, formidable, maravilloso. Pero esta vez yo puse el énfasis no en la paternidad, sino en el derecho de hijo. En ese espíritu de adopción que nos hace clamar, Abba Padre. Así lo hice. Y quedé muy contento. Logré hacer cinco programas sobre el tema. Es el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. El trasfondo, no, no, el contexto en el cual Jesús se sienta a comer con los publicanos, con los pecadores, con los cobradores de impuestos que eran así como el colmo de lo malo para un judío. Eran traidores, ¿no? Para el pueblo judío. Y Jesucristo come con ellos y les da tres parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Yo espero que esos programas le bendigan. Ahora, yo quedé muy contento y satisfecho. Pero bueno, lo que quiero contarles es que a partir del mes de enero, esos programas van a comenzar a salir en la Estación Cristiana aquí en el estado de la Florida. Eso me entusiasma, me llena de alegría. Y ellos entonces me pidieron que cuando grabo los, que cuando me voy, yo me voy el 2 de enero. Entonces, que cuando grabo los de enero, perdón, los de febrero. Así que el martes próximo, regreso nuevamente al estudio para grabar otros 5. De manera que cuando yo me vaya a principios de enero, deje 10 semanas grabadas. Esto quiere decir que ya obtuve otra obligación. Porque tendré que regresar cada 8 semanas a grabar otras 10, ¿no? Para ir avanzando. Esto me ha puesto a mí una posición que le quiero comentar. Me imagino que a estas horas usted se fija. Soy bien espontáneo, bien transparente y siempre trato de compartir lo que está pasando en mi vida. Lo hago con toda intención. Lo hago para levantar la fe, para dar testimonio y, por supuesto, para mostrar la gloria, la gracia, la mano de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, yo obtuve ahora una nueva obligación. Fíjese cómo voy a estar. Número 1. Usted se recordará que hicimos el devocional llamado la oración ferviente para el mes de septiembre. Les pregunté sus opiniones y las personas dijeron, por favor, que dure a fin de año, que dure más. Bueno, ya llegamos a fin de año y tenemos el programa todos los días. El programa llamado la oración ferviente no me es gravoso. Son apenas 3 minutos, así que voy a hacer esto en el año 2021. Voy a escoger tópicos. A ver, como por ejemplo, el tópico de la oración, el tópico del nombre de Jesús, el tópico de la sanidad divina. Y voy a hacer 20 programas, que son lo que llevo en un mes, porque no hago solo de lunes a viernes. Recuerde que Cecilia nos hace el día sábado. Entonces, voy a tomar un tópico y hago los 20 programas. A 3 minutos, pues me tardaré una hora o dos en grabar lo de un mes. Eso voy a hacer para no abandonarle y seguirle llamando a usted a la oración ferviente todos los días del año 2021. Luego, tenemos nuestro programa en la tarde, así como le dicen, ¿no? La tarde-noche. Y en la tarde tenemos ese programa diario que voy a grabar aquí mismo en este estudio, o lo grabo en Guatemala, en mi casa, o lo puedo grabar en la iglesia, pero yo lo voy a grabar para usted. Por lo menos, por lo menos, hablemos de todo el 2021. Si Dios me da vida, lo haré hasta el último momento, antes de irme con el Señor. Pero, por el momento, la promesa es el 2021. Hablemos solo del año 2021 ahora. Entonces, tendré el devocional por la mañana, el programa por la noche. Obviamente, nuestra predicación de los domingos. Eso es maravilloso. Con esta pandemia hemos ganado mucha confianza en la tecnología, así que, francamente, puedo predicar en cualquier parte, con tal de estar con usted el domingo a las 11 de la mañana, como siempre. Ya lo haré en vivo si estoy en Guatemala, o lo haré no en vivo si no estoy en Guatemala. Con esto de la tecnología y con el expertise que Cecilia está obteniendo, nos vamos a atrever a hacer un sueño que yo tenía. Nomás termine este tema de la pandemia, nomás mengue este tema del COVID, voy a realizar un sueño que yo tenía, que es grabar una serie sobre la historia de la iglesia. Y mi sueño es hacerlo en los lugares bíblicos. Imagínese que vayamos versículo por versículo, capítulo por capítulo del libro de Hechos, pero que lo grabemos ahí en Jerusalén, en Samaria, que lo grabemos en Damasco, en Asia Menor. Sería emocionantísimo. Así que, si Dios me da vida y fuerzas, lo haremos. Pero yo no voy a dejarle los domingos. Voy a estar siempre los domingos. Oiga que me estoy todavía poniendo otra obligación. El llamado a la oración ferviente todas las mañanas. El programa todas las tardes. Luego la predicación todos los domingos y dos cosas más. Ahora obtuve entonces la obligación de hacer un programa semanal acá en Estados Unidos para ponerlo en el estado de la Florida. Y desde ya estoy orando a Dios que sirva para toda la cadena hispano parlante aquí en Estados Unidos. Solo en esta área del estado de la Florida hay 300 mil hispanos que tienen muchas necesidades espirituales. Y si Dios me concede a mí poder alcanzarles y poder servirles, pues, ¿qué le parece a usted? Tengo que hacerlo, ¿no? Y luego, el número cinco. Cinco compromisos, Dios mío. El número cinco, que por supuesto me emociona muchísimo, es el discipulado virtual. Ya en enero comenzaremos. Será el miércoles por la tarde. Y tendremos una hora de nuestro discipulado virtual en vivo todos los miércoles durante 60 semanas. ¿Qué le parece? Y a partir de ahí usted podría optar por tomar los cursos en la universidad. Podrá tomar una certificación, un diplomado. Podrá tocar un profesorado. Y por supuesto, una licenciatura en teología. ¿Qué le parece? Y ahora le quiero compartir un pasaje que verdaderamente toca mi corazón. Mire, esta idea la tuve mientras estaba grabando ayer. En realidad, la vida del creyente tiene que ver con su vestido. Es que en la parábola del buen samaritano, cuando el joven perdido, que se ha ido a dilapidar, la fortuna del papá, etcétera, cuando él regresa, el padre, que es tipo de Dios, lo ve de lejos y sale corriendo. Se le tira el cuello y lo besa. ¿Qué cosa? Él había aburrido un plan. Él había preparado su plan y había dicho, cuando yo mire a mi papá le voy a decir, padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo. Sé, padre, no soy digno de ser tu hijo, pero si me hicieras uno de tus siervos, uno de tus jornaleros. Porque tenía en mente que los jornaleros de su padre comían mucho mejor que lo que él estaba comiendo allá, cuidando a los cerdos, que por cierto, eso de los cerdos es lo más humillante que podía haber para un judío, no es cierto. Pero bueno, entonces el padre dice, no lo deja terminar el plan. Y él quería decirle, padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, si tú me hicieras como uno de tus jornaleros. Y cuando dice, padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, el papá lo para en seco, no lo deja hablar, llama a sus siervos y dice, por favor, traigan el mejor de los vestidos y vístanlo. Traigan el anillo, el mejor anillo de oro y pónganselo. Y traigan sandalias y pónganselas en sus pies. Entonces, ya no me voy a meter a repetirlo, pues lo que hice es cinco programas sobre la parábola. Pero me vino a la mente, qué interesante, la vida del cristiano tiene mucho que ver con su vestido. Que por cierto, en la palabra, en el Antiguo Testamento, se le llama manto de alabanza. Qué lindo, ¿no? Porque nosotros somos reyes y sacerdotes para ofrecer sacrificios de alabanza al Señor. Entonces, esto de vestirse me llamó mucho la atención y pensé, a mí me suena que esto de ser creyente y vivir como cristiano es un asunto de vestirse y desvestirse. O más bien dicho al revés, primero desvestirse y después vestirse. O no nos manda la palabra a que nos desvistamos del hombre viejo y nos revistamos del nuevo hombre creado según Cristo. Emocionante, ¿no? Precioso, ¿no? Bueno, déjame leerle entonces acá en el libro de Colosenses, en el capítulo número 3. Y voy a comenzar en el verso 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Lindo pasaje, ¿no? Dios nos manda a desvestirnos del viejo hombre. Porque está viciado con deseos engañosos y todos estos pecados. Y todo lo que era práctica normal para nosotros cuando no teníamos a Cristo. Y luego nos manda a revestirnos del nuevo hombre. ¿Qué cosa más linda? Del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Este es el objetivo de la revelación paulina. Este es el objetivo mío, querido hermano. El preparar a la novia, el prepararnos nosotros, el crecer todos los días hasta llegar al conocimiento pleno. Hasta llegar a la estatura de la medida del varón perfecto. Bueno, que tenga usted un buen fin de semana. Nos vemos el día domingo y por supuesto regresaremos el día lunes. A mí me toca viajar el domingo, lunes y martes. Bueno, domingo y lunes viajar y el martes ir a grabar. Así que mañana sábado, Cecilia y yo grabaremos el programa de lunes y seguramente el del martes para poder compartir con usted. Por hoy lo dejo. Que Dios le bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.